Parece ser que la nueva, espera dije nueva, quiero decir nuevas temporadas de Crash on the Run Se han filtrado y antes quiero dejar en claro que nada de esto es 100% oficial Hasta que Kim no demuestre lo contrario, por lo que tomemos todo esto con pinzas Así que sin más, iniciemos Parece ser que la próxima temporada podría estar protagonizada por nada más ni nada menos que Nitro's Oxide Sé que este personaje ya lo vimos en los inicios de Crash on the Run Pero en aquel entonces no luchamos contra él, por lo que esta vez sería él el villano de esta nueva temporada También se han dejado ver nuevas skins que muchas de ellas son con vestimenta muy atlética Por lo que me hizo pensar que estarían inspiradas en los Juegos Olímpicos de este mismo año Que de hecho, se celebran el 23 de este mismo mes Ya que hasta vemos skins de distintos países, por lo que tendría mucho sentido que hicieran referencia a esto Después vemos esta imagen que se dice que sería el señor Potoro Quien va a protagonizar la temporada número 5 Para así celebrar el 25 aniversario de Crash Bandicoot De hecho, vemos globos con el número 25 y a Coco corriendo con un pastel Parece ser que alguien no se conformó con quitarle al amor de su vida a Crash Bandicoot Sino que ahora quiere arruinarle su aniversario Esta nueva temporada por supuesto que también vendría con nuevas skins Que parece ser que estarían inspiradas en todos los Juegos de Crash Bandicoot por su aniversario Ya que vemos a Coco de Crash to Insanity De Mind Over Mutant Y de Crash Bandicoot 4 Entre otras muchas skins más Y ya para finalizar, este arte no sé si sea oficial o sea realmente una filtración Pero tendría mucho sentido que Mr. Crumb protagonizara la temporada de Halloween El problema es que ya lo hemos visto en el juego Pero ya veremos si a futuro se cumple esto ¿Qué temporada te hace más ilusión? A mí sin duda alguna la de Oxide y el aniversario de Crash Bandicoot Pero deja tu opinión en la caja de comentarios ¿Qué os ha gustado? Un saludo y hasta la próxima